Vamos a Miraflores que tenemos información de última hora con Graia Cacela. Graia, cuéntanos. Bien, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Nos encontramos en el Palacio de Miraflores y es que tras culminar una importante reunión sostenida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la gobernadora del Estado Fronterizo de Roraima, su ley Campos, han acordado importantes aspectos de interés en torno al tema migratorio. Recordemos que el jefe de Estado venezolano ha condenado la campaña de odio, instigación y xenofobia en contra de los venezolanos y ha llamado justamente a estar alerta ante esta campaña mediática, a este show mediático que se cierne desde Estados Unidos y Colombia. Pero es importante destacar que durante el encuentro estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, así como también el gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Y vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del canciller Jorge Arriaza, así como también de la gobernadora del Estado Fronterizo de Roraima. Tivemos a poco una audiencia con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tuvemos que hacer pruebas importantes en nuestro estado de Roraima. Existe un contrato de fornecimiento de energía eléctrica de Guri para Roraima. Y necesitamos que este contrato continúe con calidad de manutención y que el presidente garantizó que vamos a seguir contando con esta alianza, con una calidad mucho mejor y que esta manutención iniciará inmediatamente. También tratamos el asunto migratorio. Vamos a iniciar un programa que ya fue iniciado en otros países, del plan Vuelta a la Patria, para todos los venezolanos que quieran regresar a su país, en trabajo con apoyo al Consulado de la República de Venezuela en Boa Vista, y traer a todos los venezolanos que quieran regresar a Venezuela. Y también tratamos el asunto de comercialización para hacer intercambios comerciales mucho más grandes y de la producción y en conjunto con todos aquellos empresarios que quieran recibir asistencia médica y asistencia de producción para ayudar a volver a producir, a volver a crecer también el empleo para las personas. Sí, queremos agradecerle a la gobernadora Campos, del estado de Roraima, el estado fronterizo con el estado Bolívar, aquí está el gobernador Novera Prieti también, que nos acompaña. Se ha sostenido una reunión con el presidente Maduro, tal como dijo la gobernadora, el primer tema, el tema de la alianza energética, el suministro de electricidad hidroeléctrica que se genera en el Guri, en el tendido eléctrico hasta Roraima, y que le brinda electricidad a Roraima. Por ahí ha corrido el rumor que porque la empresa Electrobrice no ha podido pagar las facturas por culpa del bloqueo contra Venezuela, por culpa de las sanciones que Venezuela pudiese cortar el suministro a Boavista y el estado de Roraima. El presidente Nicolás Maduro ha descartado por completo cualquier tipo de interrupción en el suministro eléctrico y por el contrario, se ha comprometido a expandir y a mejorar el servicio eléctrico hacia Roraima. De manera que eso es una garantía con la cual se puede ir la gobernadora y su equipo de trabajo. En segundo lugar, la gobernación de Roraima también se ha incorporado al plan Vuelta a la Patria. Logísticamente, en coordinación, la comunicación permanente con el gobernador del estado Bolívar, el transporte, la seguridad, para que los venezolanos y las venezolanas que han migrado hacia el estado de Roraima, inducidos en buena parte por una maniobra política contra Venezuela, inducidos y estafados por algunos actores políticos en la región para que se fueran con un sueño que no se les cumplió, pues también puedan regresar a Venezuela y atender a la migración venezolana en conjunto. Y en tercer lugar, muy importante, que es todo ese gran eje del sur de Venezuela y el norte de Brasil, que tiene su encuentro entre el estado Bolívar y el estado de Roraima en Brasil, bueno, que podamos constituir una gran alianza productiva, comercial, en distintos sectores, e ir potenciando, tal como el comandante Chávez y el presidente Lula en su momento lo trabajaron, un gran polo productivo, un gran polo de poder allí en el norte de Brasil y el sur de Venezuela. Es un compromiso para el bienestar de ambos pueblos, de ambas naciones. Queremos agradecerle, señora gobernadora, su gentil visita al Palacio de Miraflores, a Venezuela, siempre estará invitada al país. Debemos proteger, como dijo el presidente Maduro, las relaciones de buena vecindad, de hermandad, de paz, nadie podrá poner en confrontación a los pueblos de Brasil y de Venezuela porque somos pueblos hermanos desde siempre y para siempre. Muchas gracias, gobernadora. Importante esta reunión que ha sostenido el jefe de Estado venezolano en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. En todo caso, tras estas declaraciones queda claro esta relación entre Brasil y Venezuela justamente para avanzar en términos de respeto y cordialidad en torno al tema de la migración de venezolanos. Es por ello que se ha acordado establecer en el consulado de Boavista, en la República Federativa de Brasil, el plan Vuelta a la Patria. Recordemos que fue incentivado por el jefe de Estado venezolano en el pasado mes de abril, así como también tiene que ver esto con la solidaridad que han tenido justamente en el país para el retorno de los venezolanos. En otros temas de interés han acordado a sí mismos avanzar en lo comercial, así como también en lo productivo y seguir en marcha estos convenios con el tema energético, justamente en la represa del JUR. Importante visita la que ha sostenido el jefe de Estado venezolano con la gobernadora del Estado fronterizo de Roraima para avanzar principalmente en un tema sensible que es el tema de la migración venezolana. Venezuela exige respeto a los derechos humanos de los venezolanos en el exterior, así como también cese la campaña de odio y el show mediático desde países como Estados Unidos y Colombia. Esta es la información que se ha generado este jueves desde el Palacio de Miraflores. Con ella retorno el contacto a los estudios venezolanos de Televisión. Adelante.